¿Tú de ahí que tuvimos el Monticello? Sí, me contaste tú, ¿no? Sí, estamos en el Monticello... Bueno, en todos los casinos. Estamos conociendo acá la nueva mansión de nuestro ídolo de la música ranchera, Renato Pérez. Solamente en exclusividad, ¿eh? Pobre chiquillo este, 10.000 metros cuadrados. Saluda ahí en la cámara un videíto, ¿eh? ¡Héé! ¡Húúúúúúú! Hoy es tím.